Martín, el Trooper del Tiempo ya pasó la revisión. Excelente, Doug. ¿A dónde será que viajamos? ¿Al futuro o al pasado? Uh, al futuro. Deberíamos ir a un año chévere. Elijo un número. Uh, ¿qué tal 2020? ¡20-20! Yeah. ¡Yeah! Uh, seguro lo pasamos bien. Sí, 2020 suena a lo bestia. ¡Gracias!